hola hola qué tal cuponeras y cuponeros bienvenidos nuevamente a un videíto más estoy aquí en la tienda de dólar general vengo a mostrarles otras excelentes ofertas para que puedan ustedes aprovechar toda la semana y una primera oferta chicas que les voy a mostrar va a ser para las toallas del cótex que tenemos un buen cupón digital y también tenemos reembolso en la aplicación de ibotta entonces déjenme checar si este es el precio de estas porque quiero agarrar las más económicas ok creo que si este es el precio de 4.75 voy a agarrar estas hay otras más caras de 7.95 de 8.25 y yo voy a estar agarrando estas de 4.75 ok ya ustedes las que gusten pero ya saben siempre voy a agarrar lo que esté pues más económico para que nos quede mejor la compra entonces ahora sí déjenme escanear para mostrarles el precio del cupón digital que vamos a utilizar muchas veces para estas nos pone el reembolso en showmium pero esta semana no tenemos reembolso para estas entonces miren precio de 4.75 tenemos cupón digital y tenemos cashback solamente vamos a darle click al cupón digital son dos dólares de descuento en la compra de dos entonces 4.75 por me equivoqué 4.75 por 2 en las dos nos da un total de 9.50 menos los dos dólares del cupón digital nos quedan por 7.50 entonces ahora sí me voy a bota para escanear y mostrarles también el cashback miren va a ser este lo activo y es 1.50 de cashback es nada más el límite de una nada más nos van a estar reembolsando por una que sería 1.50 descuento 1.50 y al final estas nos quedan por 6 dólares las dos o dividida dividido los 6 dólares entre los dos productos que llevamos nos queda por 3 dólares cada uno ok precio regular de 4.75 ahorita vamos a poderla sacar por solamente 3 dólares para quien las necesite chicas ok recuerden que si al momento de pagar y no si no dan click al cashback se les va a descontar pues el cupón digital y se van luego hay botas si no los reembolsan ustedes van a mandar un correo pidiendo pues el reembolso ok bien importante siempre guardar su recibo porque siempre se los piden para poder verificar que pues es verdad lo que ustedes están diciendo que es verdad que compraron chicas y otra oferta que les quiero mostrar va a ser para las boys si ustedes utilizan estas estas que son más grandes si las utilizan si las necesitan o si conocen a alguien que pues las utilice y las necesite de igual pueden pasarles también la oferta vamos a agregar la cantidad de dos porque tenemos cashback ya sea dólar general o y bota cualquiera de las dos en donde quieran recibir su cashback estas no están calificando que estas de 33 no porque ahorita que les muestre el cashback ahí vamos a leer las restricciones y estas aunque tienen un precio de 15 con 65 también y son de las grandes no califican ok van a ser estas yo ya estuve escaneando de esas pequeñas y esas no califican ok nada más va a ser de estas o de estas yo voy a estar agregando dos de estas bien importante siempre escanear chicas bien bien importante para que verifiquen pues si califica el cashback o si califican los cupones digitales entonces miren déjenme escanear estas y tienen el precio de 15 con 65 y aquí está miren cashback vamos a utilizarlo aquí como no hay cupón digital pues no hay problema que utilicemos el cashback aquí en dólar general entonces 15 65 por 2 nos da un total de 31 con 30 centavos y ahora me voy a voy a entrar aquí para que vean cuáles son las que están excluidas y las que sí califican miren las que califican las que son válidas son de las de 36 a 96 por eso estas aunque tienen el precio también de 15 con 65 no califican chicas por esa razón de que nada más tiene 33 y es de 36 a 96 entonces aquí están necesitan comprar dos para poder recibir esos 10 dólares y aquí llevamos las dos y en las dos nos da un total de 31 con 30 centavos descuento los 10 dólares del cashback y al final la compra quedaría por 21 con 30 por las dos o dividida entre las dos por 10 con 65 cada uno que chicas están ahorrando como quien dice pues 5 dólares en cada paquete entonces yo les digo si sé que si hay personas que las utiliza y que las necesita y pues aquí está una buena opción para poderla sacar más económicas otro producto chicas que van a poder estar aprovechando bien económico va a ser uno de estos del país y hay si hija es como para el dolor yo creo que la mayoría de nosotras ya sabemos para qué es está este que es como déjeneme checar bien ok que esta es como la bolita de este que traen los desodorantes se me afigura así la verdad no sé cómo sea pero bueno miren tienen esta opción y tienen la opción de la cremita yo voy a mostrarles con la cremita ok que las dos funcionan igual nada más que pues son diferentes nada más por eso entonces voy a agregar este que tiene el precio de 4.35 está muy todavía más económico que el otro entonces déjenme escanear y tiene el precio de 4.35 y tenemos cashback son 2 dólares de cashback 2 dólares el límite es de 3 si quieren llevar más ok entonces nos van a estar reembolsando esos 2 dólares 4.35 menos los 2 dólares del cashback nos va a quedar por 2 dólares con 35 centavos que se me hace muy muy buena también tenemos otra opción pero va a ser con otros productos más caros o que hay más costosos miren chicas para esta otra opción estos que tienen el precio de 55 los de 7 con 15 pues que son más caros que este otro que primero les mostré van a estar calificando para varios reembolsos ok yo voy a estar agarrando este es una crema también es el precio de 6.55 pueden agarrar los parches lo que ustedes gusten pero no les digo no están calificando los de precio más bajo entonces este de 6.55 está calificando bien yo como vieron ya le di clip al cashback pero yo voy a estar cambiando de cuenta para aprovecharlo porque yo si hago los reclamos para mi cashback en ibota cuando yo no utilizo cashback en dólar general yo agarro mi cashback en ibota a pesar de que ya utilicé cupón digital yo nada más les digo compré este producto me no me reembolsaron y ellos pues me lo dan me lo van a dar manualmente lo agregan entonces este producto es un buenísimo producto aprovechar porque para este si nos está calificando un cupón digital que tenemos que no califica para esos de 4 ok y él también tenemos reembolso en showmium y el reembolso de showmium tampoco califica para este ok entonces va a ser va a tener que si quieren aprovechar lo más barato va a ser una mejor opción esta nos va a quedar muchísimo mejor que el otro ahorita les voy a mostrar esto tiene el precio de 6.55 tenemos cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno el cashback pues les digo ya le di clip pero yo nada más voy a cambiar de cuenta para poderlo agarrar también ok entonces 6.55 menos los 2 dólares del cupón digital nos quedaría por 4 dólares con 55 centavos las que utilizamos a showmium vámonos a showmium y tenemos 2 dólares de reembolso en la compra de uno no hay restricción para ninguna tienda descuento sus 2 dólares nos queda por 2 con 55 y como yo si les peleo chicas del reembolso de y vota siempre y cuando no utilice cashback en y vot en dólar general ok si me van a dar mi reembolso en y vota y también tenemos 2 dólares de reembolso chicas límite de 3 entonces descuento también esos dos dólares de y vota y al final este producto nos va a quedar por solamente 55 centavos si no les reembolsan en y vota por alguna otra razón pues les va a quedar por los 55 les va a quedar muy bueno también porque pues tiene el precio de 655 entonces pues ahí está bien bien económico otro producto chicas que nos va a estar quedando un excelente precio mucho ojo en estos productos porque estos de 450 no califican para el cupón digital van a ser más los más costosos hay unos de 7.50 hay unos de 8.50 ustedes van a agarrar si ustedes tienen shopmium van a estar agarrando solamente los que tienen 36 ok porque vamos a estar recibiendo reembolso está toda abierta miren como que la abrieron bueno como no me la voy a llevar yo pues voy a agarrar estas pero les digo está como rompida no importa es nada más para mostrarles y estos miren yo quise mostrarles la oferta para estos pero son de 32 entonces no califican ok ahí hay más arriba pero como les digo no la voy a llevar si la fuera a llevar pues mejor la cambiara por otra porque a lo mejor aquí hasta les hace falta no sabemos entonces déjenme escanear nada más que ahora el internet está más lento a pesar de que tengo wifi súper súper lento entonces toca esperar chicas ni modo ni modo bueno precio de 825 tenía precio de 850 tenemos cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de 1 entonces 8 25 menos los 2 dólares del cupón digital nos queda por 6 con 25 así les va a quedar ok si nada más van a utilizar cupón digital pero para las que tenemos shopmium ok chicas ya tengo lleno aquí de cajas anduve checando en todas y al parecer yo fui la que me equivoqué ok éstas chequense bien éstas no están entrando a pesar de que trae 36 no están entrando tiene que ser la que dice fragancia que libre de fragancia éstas no están entrando son éstas miren chequense bien cuáles son tiene que decir regular nada más o son las que dicen regular o son las que dicen bueno ahorita les muestro déjenme checar nuevamente el precio ya venía bien contenta con las otras pero no chicas va a ser estas otras mucho ojo con eso se nada nada más mucho ojo con eso nada más unas están calificando en que no me da el precio vamos a checar el precio que para ver si es el mismo que las otras igual 8 25 y está un buen digital de un de 4 dólares vamos a agarrar este mejor ok para estas estas son las correctas ok hay una disculpa porque había agarrado yo las otras está el cupón digital de 4 esperemos que se descuente primero este lugar de este ok ya tengo clic en los dos pero si yo lo quiero aprovechar obviamente voy a cambiar de cuenta ok entonces 4 dólares de descuento en la compra de una ok precio precio de 8 con 25 menos 4 dólares del cupón digital nos quedan por 4 con 25 ahora si nos vamos a show me un escaneamos y aquí está 4 dólares de descuento de reembolso en la compra de una no hay restricciones para ninguna tienda y aquí les muestras cuáles cuáles son aquí les muestran que son las que tienen 36 y aquí está dice súper y la otra dice regular y yo encontré esta la de súper no la veo pero aquí está es también esta opción entonces son 4 dólares de reembolso en la compra de una menos los 4 dólares al final este producto nos queda por solamente 25 centavos ok 25 centavos y son caras chicas son costosas entonces pues las van a poder estar sacando por 25 centavos siempre cuando ustedes tengan su aplicación de reembolsos de show y bueno cuponeras y cuponeros aquí están otras excelentes ofertas para que ustedes aprovechen por toda la semana si gustan esperanza para el día sábado ya saben el día sábado nos quedan mejores nuestras compras y bueno cuídense mucho y bendiciones para todos bye bye